Es muy importante, justamente uno de los legados que nos dejó el General Choi es esto de integrar y de luchar por la igualdad, ¿no? Y en este caso es muy, muy valorable de que todos los instructores y los compañeros reciban y adapten por ahí las técnicas, las clases a estos niños. Además es toda una estimulación tanto para la parte física como para la parte psicológica, el sentirse parte, el ir progresando en cada clase con la técnica que va incorporando, con los tules, con las graduaciones. Realmente desde el deporte y desde el arte marcial que aparte tiene toda una filosofía sirve muchísimo para todos los niños en general y en este caso en particular que necesitan mucha estimulación. Para alguna de las damas también que nos quiera contestar, ¿cómo se vive este? No estamos en una revolución feminista, ¿hay cada vez más chicas que se suman a esta actividad deportiva? Respecto a esta revolución femenina de la que nos hablas, bueno, un poco esta comisión de damas creció por eso, por darle un lugar a la mujer en un deporte que muchas veces prejuiciosamente se lo creía tan solo de los hombres y no, son muchas las mujeres que hace décadas lo practican, ¿sí? Y no por ello pierden la femineidad ni mucho menos. Entonces esta comisión lo que pretende a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local y a nivel internacional es ir buscando esa mirada que puede tener la mujer con respecto al taekwondo, los aportes que puede hacer, de qué manera con nuestra femineidad podemos ayudar, podemos colaborar y podemos dar ese detalle que es tan importante y que nos caracteriza, ¿sí? Aparte, uno de los beneficios más importantes que siempre tratamos de recalcar son los beneficios que nos pueden otorgar como damas, tanto física, emocionalmente, la seguridad que brinda el arte en el día a día, no tan solo la seguridad con respecto a saber pelear, sino también a la seguridad emocional, a poder enfrentar distintas situaciones que nos tocan en este mundo tan complicado muchas veces y que lo podemos resolver de formas mucho más, con una autoestima más alta. Entonces realmente es importantísimo que las mujeres sepan buscar ese lugar, es lo que tratamos ahora en Santa María con esta formación de la nueva comisión acá a nivel local, que puedan representar y embanderar la femineidad en el taekwondo.